Sasha, ¿cuál es tu estilo? Mi estilo, bueno yo considero que soy una persona, ¿cómo se dice? Sport, me encanta andar en tenis, me encanta combinar vestidos con tenis, enterizos con tenis, o sea la rumba siempre es algo súper cómoda con tenis, es muy difícil verme con tacones en la calle. ¿Cómo es además el estilo de tu pelo? Porque veo que tienes un corte bastante chévere y particular. Por mucho tiempo utilicé el cabello largo con extensiones y me parecía que ya estaba estereotipado y decidí cortarme el pelo, ser diferente, como resaltar mis raíces, realmente es demasiado lindo el cabello crespo y me parece que se ve muy ficticio en una mujer negra tener el pelo liso cuando no es así. En cuanto a accesorios, ¿qué te gusta a la hora de digamos adornar tu outfit? Bueno, soy bastante sencilla en ese sentido, tengo aretes, siempre uso aretes grandes, anillos uso muy pocas veces, me gustan pero también hay que saberlos combinar y con qué combinarlos. Sasha, muchísimas gracias, esto fue Moda con los Famosos, hoy con Sasha, cuéntale a todos los televidentes cuáles son tus redes sociales para que estén muy pendientes de ti y además te sigan y sigan a esta mujer tan hermosa. Bueno, mis redes sociales en Instagram son SashaPalma3, en Facebook SashaPalma y en Twitter SashaPalma. Gracias, chao, chao.